Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom En esta ocasión les mostraré como conseguir el vestido de la corte en la misión secundaria Sentimientos Profundos Es la misma vestimenta que lleva Zelda en todos los juegos Como me encanta lo que tengo Ah, princesa Hola, soy Romia, no me vas a creer lo que descubrí Son unos tréboles que te hacen feliz para siempre Le dio uno a mi papá y se puso contentísimo, ¿por qué no le das uno a tu papá también? Ok, me dio un trébol de la felicidad Te lo entregó una niña de la ciudad y te pido que se oyes al rey de Hyrule Hazlo que tu papá también se alegre, princesa ¡Eh, perrito! ¡Espera, espera! A ver, un trébol de la felicidad a Sentimientos Profundos Vamos a dárselo al rey de Hyrule, chicos, a mi papá A mi papá ¿Por acá? ¡Padre! No se ha quedado en la que estoy haciendo cosplay de mi héroe Aquí está ¡Ay, hijo mío! ¡Qué legría verte! ¿O quieres darme algo? Ok Con que una de las chiquillas de la ciudad te pidió que me lo entregaras Un trébol que trae la felicidad Bueno, parece que esa pequeña encontró algo realmente interesante Y es que se llama Romia, ¿cierto? Pues tendré que transmitir todo mi agradecimiento ¡Majestad! ¡Traigo noticias urgentes! ¿Qué sucede? Una de las niñas de la ciudad de Romia salió a la llanura Parece que se escapó por la puerta sur cuando los guardias no estaban mirando Gracias por el informe Reúna a la guardia de la puerta sur y que se forme una partida de búsqueda inmediatamente ¡Sí, majestad! Un momento ¿No es Romia la pequeña del trébol? Zelda Sé que tienes otras cosas que pensar Más he de pedirte un favor ¿Podrías ayudar a encontrar a Romia? Temo que algo malo pueda ocurrirle El soldado dijo que Romia salió a la ciudad por la puerta sur Habla con los guardias que están ahí Ellos podrán darte información ¡No, Romia! ¿Qué hiciste? Romia, no manches No sabes lo peligroso que es Hay ganons y cosas así feas por allá No te atrevas a irte así Vamos a movernos rápido ¡Romia! Vamos por aquí La puerta sur ¡Oh, Alteza! Al parecer Romia se marchó por el camino que sale Por esa puerta pareciendo un perro Tenemos que buscarla así que pueden recabar más información ellos Ok Romia es muy rápida La perdí vista antes de darme cuenta de lo que estaba pasando Ok No me sirve de nada Obviamente que sí, chicos Se abrió una brecha nueva ¡Oh, Alteza! No podría haber sido más oportuna Mientras buscábamos a la pequeña desaparecida Dimos con esta brecha Por algún motivo este perro no se mueve de aquí Si es el que vieron con Romia Algo grave pudo haber pasado No, Romia ¿Qué te pasó? ¡Vamos, Tri! ¡Abre un portal, por favor! Ok Y entramos Ok, ahí está Romia Ya la vi Son tres compañeros Los que tenemos que encontrar Pobrecita Se trata de Romia La pequeña desaparecida ¿Verdad? Me alegro de que la hayamos encontrado La podremos fracasar si cerremos la brecha Ok Vamos a buscar Voy a poner la cama A la derecha hay uno Voy a transformar en Link Para matarla rápido Y me desreformo Oye, ese pájaro creo que no lo tengo, eh Ese pájaro blanco creo que no lo tengo ¿Ya ven? No lo tenía Ok El avioto Qué raro que no tuviera ese pájaro ¿Ya? Seguimos avanzando por acá Aquí está otra Ok Lo registramos Y vamos a buscar Otro más, chicos Ok Parece que es por acá O sea, aquí está Oye, está ahí lava y todo, eh Qué onda Lo obtenemos Nos destransformamos Y ya con esto Terminaremos la última brecha, chicos Porque ya tenemos todas limpias Así que esta que salió Es la última para mejorar Tri Ya encontramos todos mis compañeros Ahora podemos reparar la brecha Me da curiosidad ¿Cuál es la última mejora de Tri? ¿Qué le darán? ¿Un triángulo más? ¿Costes menos? A mí me encantaría que tuviera un triángulo más Para que estuviera Todavía más poderosa Ok Empieza a bailar Así que le dieron su poder Mis compañeros compartieron su poder conmigo Sube a nivel 11 A nivel máximo De hecho aquí ya está dorado Y... Creo que a partir de este momento Sería de hacer mucho más Ok Le reduce uno A los monstruos legendarios que tengo Tengo 3, 4 Ok Y obtengo Dos pies de poderilio más Chicos Lo completamos Zelda Regresemos al mundo del que procedes Ok 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 Muchísimas gracias Tri Alteza Es un milagro La brecha se cerró La chiquilla está a salvo Ah Hola princesa ¿Qué hace aquí? Su Alteza Real Está aquí para llevarte de vuelta A tu hogar Ah pues muchas gracias Vamos a casa Muchas gracias por su ayuda Alteza No sé que hubiéramos hecho sin usted Me encargué de contarle El resto de la tropa Lo sucedió ¿Podría pedirle que escuelte De la pequeña hasta la ciudad Me divertí un montón Así que tengo hambre ¿Que la escoltamos? Muchas gracias por haberse ocupado De rescatar a mi hija Cuando vi que Rumi Había abandonado la ciudad No tenía ni idea De lo que podría pasarle Pero está salvo Gracias a su Alteza Me congratula Saber que la encontraron Rumia Nos llena de felicidad Que te encuentres muy bien Pero debes entender Que tu padre Estaba muy preocupado por ti No debes abandonar A la ciudad A tu sola ¿Entendido? Papá ¿Estabas preocupado por mí? Perdón A partir de ahora Voy a tener más cuidado También quiero que sepas Que Zelda Me entregó tu regalo Es un detalle muy bello Por tu parte Muchas gracias Y se pone bien feliz Imagino que estarás cansada Tras esa aventura Y quererte de escoltar De vuelta a la ciudad Sin majestad Rey, princesa Hasta luego Romia No te vayas tan rápido Zelda Agradezco mucho Tu ayuda Con todo lo ocurrido Recuerdo que Cuando eras niña En una ocasión Causaste un revuelvo similar Siempre has sido Una joven muy activa Como mi única hija Que eres Siempre me preocupaba Demasiado cada vez Que algo ocurría Pero te hiciste mayor Antes de que pudiera Darme cuenta Tanto es así Que ahora ya no necesitas Mi ayuda Más Zelda Aunque ya no seas Ya seas una joven madura Y puedas defenderte Sola perfectamente Ruego a que siempre Me tendrás aquí Pase lo que pase Independientemente De las dificultades A las que debas enfrentarte Eso nunca cambiará Creo que Es la ocasión perfecta Para que te haga entrega De este vestido Oh chicos Conseguimos el vestido De la corte Se trata de una hermosa Prenda diseñada Para la princesa de Hyrule Te hace sentir Muy majestuosa Ok Impa Se quedó con él Cuando abandonaste el castillo ¿Cierto? Simboliza tu posición Como princesa del reino En otras palabras Da fe a que tú eres Mi única Y querida hija Zelda Mi cielo Eres lo más valioso Para mí en el mundo Mi verdadera felicidad Por eso rogaré En este trébol De la felicidad Que siempre estés sana Y salva Recuerda que puedes Regresar a tu hogar Siempre que lo necesites Ok No Chicos Sentimientos profundos Terminados Ok Aquí está el vestido Ahí está bien padre El vestido Yo creo que me gusta más El vestido Que el propio traje De Link El vestido El vestido El vestido El vestido El vestido